En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 5 de diciembre como el Día Internacional del Voluntario para el Desarrollo Económico y Social. En México, un ejemplo de la gran ayuda que ofrecen los voluntarios fue en 2017, durante el terremoto del 19 de septiembre, el cual tuvo una magnitud de 7,1. Pues en medio de la oscuridad, del duelo de los familiares y del polvo que se había depositado, brillaron con intensidad las expresiones de solidaridad de los miles de mexicanos y mexicanas que salieron rápidamente a las calles a ayudar. Pero este no es el único caso, ya que en los últimos meses, cuando la pandemia por COVID-19 arrasaba por todo el mundo, los voluntarios han estado en la primera línea de respuesta en el campo sanitario, comunitario y social. Su principal labor, en diversos aspectos, ha sido desde ayudar a proporcionar atención médica, hacer la compra para los vecinos vulnerables o llamar a las personas mayores que viven solas. Este año, la campaña del Día Internacional de los Voluntarios sirve para dar las gracias a los voluntarios de todo el mundo y también para destacar las dificultades y necesidades con las que se encuentran durante la pandemia. Es importante reconocer las acciones voluntarias y mostrar el impacto del voluntario durante la crisis COVID-19. Porque, con voluntariado, unidos somos más fuertes.